Hace unos meses atendí a una mujer, no voy a decir su nombre, la ayudé porque ella contrató mis servicios en el proceso de facilitar la recuperación del ex esposo que se retiró. De la noche a la mañana este hombre se fue del lado de ella. No es que faltara el amor, lo que falló para mí es el diálogo. Porque este hombre fue desenamorándose de a poco y al no poder hablar con ella, porque ella es una mujer muy autoritaria, de un carácter muy fuerte y no sabe mirar sus propios errores, no tiene capacidad de autocrítica. Entonces no está dispuesta a escuchar, nunca estuvo dispuesta a escuchar, ahora sí, porque casi pierde el marido después de muchos años. Este hombre se fue enojando con ella al no poder hablar y ya de por sí sabemos que a los hombres les cuesta hablar de sus emociones. La cuestión es que no se creó el mejor clima de comunicación en esa pareja y el hombre decidió, se llenó de coraje, de odio, la culpó porque él no era feliz y se fue de la noche a la mañana. No dialogó más con ella, no le permitió hablar, o sea que no le dio ninguna explicación. Con esto le quemó la cabeza a esta mujer. Esta mujer entró en una crisis porque tenía todo controlado hasta ese momento. En ese momento perdió el control de su vida, entró en estados de ansiedad, de desesperación, de pánico, de angustia, de depresión. Todos los estados infernales en los que la mente de uno puede anclarse los experimentó todos. Pero yo la ayudé, puse mi granito de arena. Pero básicamente ella fue la que logró el regreso con la actitud correcta, energéticamente logró nivelarse y no seguir en la desesperación. Entonces se mostró segura, se mostró que sabe lo que quiere, dejó de rogarle, dejó de pedirle por favor, dejó de actuar como una loca. Más toda la ayuda energética, que por supuesto que ella solicitó a varias personas, no solo a mí. Entonces llegó un punto donde él regresó. Y voy a hablar justamente de la clave de todo esto, del regreso. Lo voy a hacer en varios videos para que...